hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver a continuación es una versión hot wheels así es y bueno ahora en esta ocasión el turno es para el ford mustang gt 2015 convertible versión hot wheels y bueno aquí podemos ver a este hermoso auto más que el car deportivo en versión convertible tal cual les dije este es de la línea hot wheels y bueno podemos ver que las cuatro ruedas se delizan perfectamente podemos ver que está de tan detallado lo que son los detalles del interior podemos ver que tiene cuatro asientos dos acá dos acá adelante y dos acá atrás podemos ver que aquí está la lo que es la capota que se la cual le permite al auto poner la cual le permite al auto ir con o sin techo por eso es un convertible de hecho a los convertibles europeos le dicen spider y a los convertibles americanos le dicen le dicen cabrio y éste podría ser un cabrio y bueno podemos ver que lo podemos ver aparte de los asientos podemos ver lo que son la guantera el volante la palanca de cambios los el tablero de instrumentos todo lo que entienden de este modelo también podemos ver que está detallado en la parte frontal por ejemplo las luces podemos ver que los los dos radiadores son de color negro y está detallado está incrustado obviamente el famosísimo logo del potro de los formustan aunque eso sí sin pintura también tiene luces acá que no están pintadas acá abajo podemos ver que también tiene detallada las puertas con sus chapas y también sus espejos retrovisores aquí podemos ver que tiene más detalles por ejemplo las luces traseras son también de color son de color rojo tiene en el centro el logo gt el logo de hot wheels en la placa más patente o placa matrícula como ver la tapa del depósito de combustible los rines las llantas quiero decir son de color son cromado color gris muy muy bonito este modelo y bueno 100% recomendable este modelo si alguien desea comprarlo pueden comprarlo comprenlo en cualquier tienda comprenlo en cualquier tienda especializada o por lo menos en el persa bio bio aunque éste lo encontré a sólo mil pesos en el persa bio bio así que 100% recomendable comprenlo antes de que se agote y para todo recomendable para todos los fanáticos de la marca hot wheels lo también fanada recomendable para los fanáticos de los formustan y también para los fanáticos de los autodeportivos americanos y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo acuérdese por favor pinchar me gusta suscribirse comentar soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao